Eres luz que puede tocar este corazón, no hay nadie más que tu perdón. Cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Marichuy, por favor, escúchame. Marichuy, yo no me estoy burlando de ti como piensas. ¿Por qué huyes de mí? ¿Acaso no me quieres de la misma manera? Marichuy como mujer, te quiero como mujer, entiéndelo. Es que te digo que esto no puede ser hombre. Antes no huías de mí, al contrario, me abrazabas. Pero ya no. ¿Qué quieres decir que como hombre no te inspiro nada? ¿Que no sientes ninguna atracción hacia mí? Es que me da ñañar, es que... Me da miedo que... Que no me... Que así como tú, que no me da miedo. Me da miedo. Siempre me pasa eso. Un día el Adrián me besó y le metí sus catorrazos. Me volví loca golpeándolo, ¿ok? Y luego me vi al amador y le di... Casi lo mato. Y anoche cuando yo te besé... ¿Qué pasó sin ti? Si también ganas de matarme. ¿Quieres hacer la prueba nuevamente? Qué romántico. Justo lo que me sospechaba. Ya no me pueden negar que son amantes. ¡Gracias!